Privatizaciones que no rebajan costes y nos quitan la calidad de nuestra sanidad pública. Tasas y compagos injustos que dificultan el acceso a la salud. Políticos que quieren privatizar la sanidad de todos para que unos pocos hagan negocios. Si nos quejamos solos, las empresas nos ignoran y los gobiernos no actúan. Unidos, los consumidores tenemos fuerza para defender nuestros derechos. Es hora de entrar en acción. Lucha contra los abusos. Únete a nosotros. Únete a FACUA. La fuerza de los consumidores en acción. 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 La fuerza de los consumidores en acción.